A Puerto Vallarta, a Puerto Vallarta y todo el estado soleado, eso me da mucho gusto. Pero en otra información, lamentablemente, nuevamente el municipio de Teocaltiche se convirtió en escenario de un enfrentamiento. Integrantes del crimen organizado atacaron elementos de la Guardia Nacional en un hecho pocas veces visto. El saldo fue de tres soldados muertos y tres heridos. Fue el momento en que civiles armados dispararon en contra de un convoy de militares en el municipio de Teocaltiche el pasado domingo. La grabación fue tomada desde una de las unidades de los militares. Se observa como un camión con blindaje artesanal tipo monstruo de color blanco pasó por un costado del convoy y comenzó a disparar. Como pudieron, los militares intentaban resguardarse en las mismas patrullas y repeler la agresión. Fue entonces que apareció un segundo camión de color negro y disparó contra los efectivos. A lo lejos, el camión monstruo de color blanco siguió disparando. Incluso en la grabación se alcanzan a ver los disparos de grueso calibre y los militares resguardados. El camión regresa y es cuando luego de otra ráfaga, los armados escapan y dejan a por lo menos tres militares muertos a bordo de la patrulla. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el secretario de Seguridad Estatal, Juan Bosco Agustín Pacheco, dijeron que luego de este ataque la vigilancia se tendría que reforzar. Estamos en comunicación permanente con las autoridades federales. Los operativos que está coordinando el ejército evidentemente tienen el riesgo de reacciones como las que hemos visto. El último, un ataque cobarde, una emboscada contra elementos del ejército. Pero la presencia de... El último, un ataque cobarde, una emboscada contra elementos del ejército.